¡Feliz Viernes Televidentes! Así que comenzamos el primer número seleccionado. 88, segundo número. 12, tercero número. 76. Repito los tres números ganadores. 88, 12 y 76. Porque dos números son mejor que uno. A continuación vamos a multiplicar completamente su dinero con nuestro juego de premiados y premiados LIC. Así que les deseo muchísimo más que conozcamos el primer número ganador. Primer dígito. 9, segundo dígito. 1, primer número premiado. 91, segundo número ganador. Primer dígito. 5, segundo dígito. 9, segundo número premiado. 59. Repito una vez más los dos números ganadores. 91 y 59. Jugadores, recuerden que al comprar las loterías legales contribuyes a generar proyectos sociales en favor de los más necesitados. Ahora les pregunto, ¿y ustedes qué soñaron hoy? Pues ha llegado el momento de hacerlo una realidad con nuestro juego de la diaria X1. Pero antes les muestro que ambas de nuestras máquinas ya están listas con 10 esferas del 0. 9. Muchísima suerte. Descubramos cuál es el sueño ganador de esta noche. Atentos porque el primer dígito es... 6. Siguiré dígito. 6. Número ganador para la diaria 66 con símbolo del sueño Diablo. En el cuadro del cuerpo lo pueden ubicar por el antebrazo izquierdo números relativos el 58 y el 34. Vamos a aumentar su dinero con más uno. Y ese es el 8. Repito el número ganador para la diaria 66 Diablo y para más uno 66 más 8. Felicidades a todos los ganadores en esta bonita noche. Jugadores, me despido recordándoles que mañana es noche de superpremio y tiene un monto acumulado con su jugada doble de 3 millones de lempiras. Vivan sus sueños con nuestro superpremio Loto te cambia la vida y tu suerte lo sabe. ¡Me disculpa! ¡Que pueda! ¡Por quéigos! gradadas, abrazas, abrazas, abrazas. Leon operations hacemos contigo !